Más de 70.000 alumnos de educación media superior y superior se quedaron sin clases este miércoles en Michoacán, ante el paro de labores convocado por el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, FESEMS. El paro de labores de brazos caídos afectó las actividades en los planteles de la Universidad Tecnológica de Morelia, Colegio de Bachilleres, CETIS, Telebachillerato, entre otros. En tanto que el CONALEP tomó las oficinas de la dirección sin afectar clases, por lo que las actividades académicas continúan y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de Zahid Nicolás de Hidalgo solo colocó algunas pancartas en apoyo a la actividad del Frente. El día de hoy el sindicato del Colegio de Bachilleres junto con los sindicatos que integramos la FESEMS, determinamos hacer un paro de labores de brazos caídos en todos los planteles del nivel medio superior y superior. Gaspar Romero Campos adelantó que esta tarde los 17 sindicatos que integran a la FESEMS, es decir, el CESITEM, CONALEP y CADMI, los tecnológicos, incluido el SUEUM, tendrán una reunión para definir las próximas acciones. Para plantear otras estrategias, si después de esta acción no nos llaman para ver al gobernador, pues vamos a ir a buscarlo donde esté. Cabe mencionar que los subsistemas equipararon sus estallamientos a huelga para el próximo 31 de marzo a fin de presionar al gobierno estatal en materia económica, revisión salarial y contractual. Para Coasar TV, Felipe Barcenas.